Amar es cumplir la vida. En la ley nos dice San Pablo, queridos hermanos, que la única deuda que tengan con los demás sea la del amor mutuo, porque el que ama al prójimo ya cumplió toda la ley. De hecho, los mandamientos, no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás y cualquier otro precepto se resume en este. Amarás al prójimo como a ti mismo. Quien ama no hace mal al prójimo. Por eso el amor es el cumplimiento pleno de la ley. Queridos hermanos, aquí encontramos en este capítulo, capítulo 13, que está escribiendo San Pablo, una de las ideas principales a lo que nosotros le llamamos ley motiv, idea central, repetición continua, que es, dice justamente, amarás al prójimo como a ti mismo. La pregunta que él se hace, ¿cuál es la deuda que nosotros nos tenemos los unos a los otros? Y la única deuda, dice, que ustedes tienen que tener con los demás sea la del amor mutuo. Es solamente el amor. La única deuda entre ustedes que sea la del amor mutuo. Me estás debiendo amor. Me estás debiendo, y por eso es la única deuda, el amor de Dios que sale desde adentro. Quiere decir que estamos en deuda con nuestros hermanos. Que esta sea la gracia que hoy nosotros podamos entender, que el Señor nos pide a cada uno de nosotros, y que entendamos que esta es la vida del cristiano. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.